Antes, tienes que seguirme en TikTok. Me llamo carola51, carola2051. Si te gustó, dale like y suscríbete. ¡Comencemos! Ay, bueno. Tengo que que venga esta señora. Pero bueno, creo que se llamaba... Se llama Miranda. Bueno, o más bien como le llame, pero bueno. En fin, tengo que vengan. Olitas. Olas. Ok, bueno. Hola, hola. Buenas tardes. Esta es la casa que puedo venderles. Pero bueno. Mira, les voy a enseñar cómo es la casa. Ahí es. Ok. Ok, bueno. En fin. Aquí es el cuarto. Un cuarto para los niños. Bueno, sí. Este es para mi hijo. Ok. Bueno. Aquí deja las cosas pequeño. Aquí es un cuarto para adultos. Oh, qué bueno. Aquí voy a dormir. Bueno, como guste. Y aquí les voy a enseñar. Ay. Esta es la cocina. Ay, está Jimmy. Uy, qué bonito. Bueno. Oh, la cocina. Bueno, no me gusta mucho. Jimmy, compórtate. Ay, bueno. Ya, mamá. Bueno, aquí está, pues, la cocina. La cocina, pues, ya lleva, ya tiene comida y eso. Ay, está abierto esto. Bueno, qué bueno. Me gusta. Bueno, aquí tiene el basurero y eso. Ok. Acá está el baño. Oh, qué bonito el baño. Está chiquito, pero bonito. Bueno. Ya lleva muchas cosas. Oh, bueno. Y aquí tiene una regadera muy súper buena. Y el baño. Bueno. Bueno. Esto no se puede destapar. Bueno. Este, 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 este para ser pipe, pues, no va a poderse, como sé, no es para que destapen el baño. Pero bueno. En fin. Eh, bueno. ¿Les gusta mucho su casa? Sí, les gusta mucho. Bueno. Bueno. Bueno, yo ya me voy. Ah, cierto. Pero antes te voy a dar las llaves de la, de esta casa. Estas son, no sé. Estas son las llaves de, de esta casa. Así que, bueno. Tenga. Gracias. Pero bueno, yo ya me voy. Adiós. Adiós. ¿Ah? ¿Tu mascota? Ah, esta. Ay, se te olvidó. ¿Tu mascota? Ah, bueno. Yo como. En fin. Ya, bueno. Pon tus cosas ahí. Yo voy a poner esto acá. Bueno. Ay. Esto. Bueno, en fin. Ay, bueno. Y tú pongas todas las cosas. Ok. Ay, bueno. Yo voy a, ay, voy a, aquí voy a poner la lámpara. Voy a, o sea, voy a poner, ay. Voy a poner este espejo. Bueno, espejo. Eh, el, la foto ahí. Y mi perfume favorito. Lo voy a poner acá. Ay. Voy a, qué sé. ¿Cómo se dice? Ah, ya sé. Voy a poner mis vestidos. Voy a poner mi tecuno aquí. Voy a poner esto acá. Voy a poner mis lentes. En esas. Bueno. Mi pijama. Ay. Mi pijama. Voy a poner esta ropa que es mía. Voy a ponerlas. Ay. Que se meten. Mi besa para cuando me quiero pintar pelo. Ay. Y las llaves del carro. Ay. Que te voy a sentar esas llaves. Ay. Y. Pues la última ropa. Bueno. Creo que sí. ¿Jimmy? Ay. Bueno. En fin. Voy a tener que listar mis cosas de mascota. Quédate ahí. Uy. Tiene una letera. Bueno. Esa letera que está buena. Pero bueno. En fin. Voy aquí. Voy a poner mi silla de modelo aquí. Que me hizo. Mi papá. Mi papá también. Lo bueno. En fin. Ay. En fin. Voy a poner. Mi mono aquí. Ay. Bueno. Aquí. Porque después me gusta. Voy a poner. El avión acá. Esto que lo voy a poner aquí. Porque es importante. Y mi muñeco. El carro. Otro carro. Otro carro que lo voy a poner acá. Esto es el único que lo uso. Voy a poner mi muñequito. Pelota. Y. Este hubo que decoración. Bueno. Voy a poner aquí. Creo que bueno. La compu. El. El. Este. De la compu. Mis gestos. Y voy a poner mis controles. Mi. 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 Esto. Y voy a poner. Mi otro control. Ahí no sé dónde ponerlo. Voy a poner. Ahí no tengo lugar. Lo voy a poner acá. Por aquí. Listo. Yo creo que ya comí. Bueno. Voy a tirar esto de la basura. Que ya no sirve. Pero bueno. Que voy a tirar lo acá. Que la basura. Ay. Yo quisiera algo. En fin. Vamos a tirar esta caja. Sí. Uy. Esto es mi mamá. Que. Me anda diciendo. Pero bueno. Y ahora. Corré mi. Mi cuarto. Bueno. Y. Y. En fin. Voy a. Comienzan. Está bueno. Te voy a echar esto al aire. Voy a ver la tele. Esa nueva. Que está ahí. Cuando veas. Como se ve esta tele. Se ve bien. Ya ves. No me gusta esos canales. Son de espados mayores. Ay. Así aún. Yo voy a jugar. Me quiero poner. A jugar. Después voy a hacer un video. Por canal. Pero bueno. Así que bueno. En fin. Voy a jugar. Ay. Bueno. Este Jimmy. Que me anda. Comiendo. Esta cabeza. Esa. Bueno. En fin. Ay. Bueno. Ya ves. Quiero. Son. Son las. Ay. Son las. Nueve. Voy a llamar una llamada. Turin. 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 Hola. Isabel. Mi hija. Ay. Ay. Hola mamá. Hola hija. ¿Qué haces allá? Pues ya sabes que estoy siempre en Durango. Ay. Bueno hija. Ya te extraño. Yo ya creo que vengas acá. A venir. Si. Ya te extraño el Jimmy. ¿Y el Jimmy qué está haciendo? Pues está jugando yo creo. Yo creo que sí. Bueno. En fin. Bueno. Mi hija. Te cuidas muy bien. Oye. Y tú. Y tú. Y. 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 Sofía. Sofía está bien. Está bien contenta. Es que. Como dice. Pues su papá. Pues la llevó a. Al parque. Por eso. Pero bueno. Ok. Bueno. Acá se desvierten y todo. Sí mamá. Bueno. Ok. Hija. Bueno. Bye. Bye. Bueno. Que me está haciendo esta. A ver. ¿Qué puedo hacer de comer? Voy a hacer el hot dogs. Pero quiero ver si hay. O si no. Bueno. Mejor no. Ya me voy a. Yo he cambiado de opinión. No sé por qué he cambiado de opinión. Si hago. Qué rica morgaza. Bueno. Sí. Bueno. La voy a calentar. Que nada más la he hecho. Pero bueno. Vale. Lo voy a hacer con el sartén. Bueno. Voy a poner la árbol. Que sabe. Voy a sacar. Ay no. Creo que no hay carne. Bueno. Si ya no hay carne. Entonces. ¿Qué pasa con qué? ¿Puedo hacerlo con pan? Ah no. No me gusta. Está buena. Voy a tener que comer. Que nada me gusta. Pero bueno. Voy a hacerme pollo yo. Yo me voy a hacer pollo. El pavo. No sé lo que le dije a nadie. Pero bueno. Creo que ya está. Ya está. La morguesa de Jimmy. Esa morguesa de Jimmy. La voy a hacer con el plato. Con el plato. En fin. Le voy a dar muy rápido. Ay. Bueno. En fin. Pero bueno. Creo que ya me lo voy a comer ya. Sí. Ay. Ay Dios. Dios. Ay no. Que ahora está el. El refri. Bueno. En fin. Ya me lo voy a comer. Mi comida. Jimmy. Ay. Ahora que me quiere mi mamá. Bueno. En fin. Ahorita. Ya vamos a comer. ¿Qué pasó? ¿Vas a comer? Ok. Voy a comer una morguesa. Voy a comer. Qué rico. Voy a comer. Miren. Miren. Qué rico. Ay Dios. ¿Qué? No manches. Traste. Yo creo que ni limpiaron. Ay bueno. Jimmy. Ya vete. Pues. Allá. Que ya me voy mamá. Te enojas. Ay. Yo me voy. Ay bueno. Bueno. Después lo lavaré. Bueno. Así que bueno. Chicos. Si te gusta mucho el video. Dale like. Y suscríbete. Y si quieren que hagamos videos con Jimmy. Lo voy a hacer. Y con mi primo también. Así que bueno chicos. Si te gustó tanto el video. Dale like. Y suscríbete. Bueno chicos. Bye bye. Bye bye. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.